Hola, muy buenas a todos, soy Narodio y hoy estoy con la crónica de Takatak celebrada el día 16 de diciembre de 2017. Antes de nada, pedir perdón porque he tardado mucho, pero había fiestas estivales, también estaba The Ser Kingdom, también soy un gilipollas que eso influye mucho. Esta vez el evento ha sido en general bastante bueno, si bien me ha faltado algo de espectacular, aparte de unas vueltas de algunos luchadores, ya hablaremos de ello poco a poco. Pero en general ha sido un buen evento, con un combate malo, 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 así que vamos a centrarnos poco a poco con el primer combate. El primer combate es el que une a Kaiden, Cable y Noa, Stryker conocidos como Redención, contra Astiles, Lion Rocket y Moraghan Knight, ¿vale? Bien, muy bonito, muy bonito, muy gracioso. Y es un buen combate ópera, en el que no hay nada excesivamente espectacular, sí que se ve a Kaiden, Cable y Noa y los dos primeros son gemelos y no los distingo. Pero ahora sé lo que se siente, soy una persona horrenda y se mueven excesivamente bien. Creo que es de las promociones de lucharama más prometedoras que he visto desde que estoy allí. Tampoco es mucho, llevo esta mitad de temporada. A pesar de ello, creo que Noa Stryker es el mejor del grupo y muestra muchísima verfatidad, a pesar de su anatomía, por decirlo. Es como Bray Wyatt y eso es una anatomía un poquito complicadilla. A pesar de eso, consiguen un buen show, un buen combate, nos permiten una buena variedad de estilos y una mentalidad de equipos que es muy, muy, muy agradable de ver y muy divertida, ideal. Es perfecto para poder abrir el ritmo a la gente, así que, por mi opinión, bastante buen combate, a seguir mejorando y, aunque no ha habido una espectacular, ha sido muy divertido. El siguiente es el combate por el campeonato extremo 24-7, aunque debería llegar a ser 24-7 solamente, porque extremo ya, pues bueno, oye, en el que el actual campeón pierde ante Kaira, que vuelve por sorpresa para todo el mundo. Y la verdad es que el combate fue bastante oxidadillo. Kaira sigue haciendo buenos suplex, pero en general ha faltado algo de pulido, de fluidez. Ha sido muy, muy oxidado, muy... Como un par de muñecos que estiman estar encasados, no termina de convencer. Ha habido muchos momentos en los que perdía lo que hacía y tampoco me dio la sensación de que se dio con toda la intensidad que se podía haber dado. Aún así, Kaira es la nueva campeona, así que, genial, la primera mujer con un título individual. Está muy bien, tenemos que ir mejorando poco a poco, así que me alegra que haya mujeres en la triple doble. Y eso sí, no me termina de convencer que haya ganado por intervención de Elvis Harrison, que dio un guitarra cedo en la espalda a Orión, porque no es una victoria limpia limpia, pero es extremo, no me voy a quejar. Así que, muy bien, muy bonito, ha sido divertido, sin embargo, no ha sido demasiado buen combate. A menos para mi gusto, será porque soy tonto. Así que, ahora sí está bien. Vamos, vamos a seguir con el siguiente combate, porque este, creo que no hay mucho más que decir. No ha estado demasiado espectacular, pero tampoco ha estado mal, así, es lo justillo. El siguiente es un combate que ya había visto en la Madrid Gaming Experience, pero aún no es canónico, así que no cuenta Rookie contra Pym Ross por el primer puesto para ser el retador contra Aki por su título absoluto de la triple doble. No me lia de esta vez, así que gana Pym Ross porque es el fuerte contra el gordito friki que todos queremos y queremos abrazar. Así que, muy buen combate, Rookie y Pym tienen una psicología de ring como muy poca gente tiene. Consiguen aprovechar al máximo sus cualidades, tanto la fuerza bruta de Pym Ross como el aguante que tiene Rookie. Y la empatía que consigue llevar al público por ser un personaje tan querido, tan simple, que le gusta a todo el mundo, no requiere muchas complicaciones, pero sí hace falta saber llevarlo bien, porque tienes cara de parguelilla y eres gordete. Pero te queremos todos, es por eso, porque nos recuerdas a nosotros luchando contra los abusores del colegio, entre otras cosas. Y queremos animarte, pero sabemos que aunque quizás no ganes, haces todo lo posible por hacer que nos guste. Y es muy, muy bonito. Así que una genialidad de combate, excepcionalmente bien pensado. Quizás no es espectacular el nivel de cuatro estrellas porque ningún combate aquí lo ha sido. Así que, muy divertido. Así que felicidades, bien, por ser el retador para el campeón. Si lo ganas, espero que ganes porque te mereces algún titurillo, pues será muy merecido, la verdad. Sería un combate precioso de Pym contra Kid, que yo quiero verlo ya. Así que, muy bien, muy bonito. Vamos al siguiente combate. Al siguiente combate quiero destacar antes la promo que se hizo antes. El combate es Adriano Genovese de Riot, creo. Vas a ver en general, contra Junke. Y realmente vino quizás el mejor manager que he escuchado nunca. Casi al nivel de Paul Heeman. Alex Salgado, el pelo polla. Y es que nos puso a parir a todo el mundo. Pero es que lo hizo de tal forma, tanto en los tiempos, como en las tonalidades, como en lo que decían. Es decir, te daba un mensaje brutalísimo y Alex Salgado nos mandaba a todo el mundo a la mierda. Y lo único que podías decir es, joder, si tienes razón. Si es que tienes razón, nos está exultando, pero es que dice la verdad y nos dice de forma más convincente. Es buenísimo, es brutalísimo, brutal comentario. Fue divertidísimo. Así que felicidades Alex Salgado, puedes tener mucho futuro con Manager de Breisling, porque se te nota que te gusta, hijo de puta. Y te lo digo con cariño, porque soy madrileño e insulto a todo el mundo con amor. Así que vamos al combate. Adriano, Genovese, Junkie. Joder, ¿por qué es tan difícil para lo WWE hacer un combate de Paul Heeman que sea bueno? No lo sé, porque son idiotas. Yo qué sé, o porque tienen que hacer un combate cada semana. Que también puede ser. A pesar de eso, muy, muy buen combate. Se conseguía aprovechar al máximo grandes movimientos por parte de los dos. Tanto de Junkie, como de Adriano, Genovese. Me dio la vida. Sobre todo cuando arrancó un cartel a mi hermano. Y bienvenido al club, porque no eres el único que lo hace. Ya se lo he colocado bastantes veces los carteles. Muy bien, muy bonito, muy gracioso. Muy buen combate. Muy buena acogida del público por parte de la estrella catalana. Así que te deseo mucha suerte. Y en general es un combate en el que no perdía a nadie. Así que en exposición tampoco ganaba ni perdía a nadie. Así que todo muy bonito. Y a ver cuando podemos ver shows de Riot Online. ¿Qué? 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 No, en serio. Sacaros algo como Pai, no sé que te lo hace todos ellos mismos. Y se puede ver perfectamente. ¿Qué quiere que te diga? Yo no voy a ser quien diga nada. Pero un problema que siempre comento. Si no puedo interesarme por las estrellas de Riot. Si no puedo ver los combates. He así. Lo siento mucho. Pero he así. Si yo no puedo ver los combates. A mí que me traigan una estrella de Riot o de no sé dónde. Me digo, pues vale. Pues muy bien. Pues le odio. Y ya está. Para acabar el golden match por el campeonato por parejas de la triple W. Que ha dejado más de desear que lo que esperaba. En general los combates han sido, bueno, mejorables. Y hubo una parte en la que se enfrentaron la Dination y Utopia. Y no fue tan allá. Porque Utopia estaba muy, muy, muy descoordinado. Así que vamos a hacer progresiones muy rápidas. Y son Júpiter y Elias contra los otros. Un par de combates muy sincronizados. Y quizá la sincronización ya me empieza a cansar un poquito de más. Pero aún así muy fluido. Y los otros contra Redención. Que Redención consigue mostrar sus mecánicas. Sus mecánicas del flacucho de Alexander contra la fuerza de Vyral. Así que eso lo juntan y consiguieron hacer algo interesante. Todavía me falta pillarle el puntillo. Quizá sea por Alex. No sé seguramente. Pero no está mal. Contra la Dination consigue sacar su estilo. Que está bien. Un poco high flyer. Sin apenas técnica. Pero bastante striking. Es gracioso. Radical Bikers consigue su química. Me gusta como lo están haciendo. Poco a poco se están dejando convencer. Como unos competidores por parejas. Que realmente merecen la pena. Así que muy bien. Utopia, lo siento. Pero ha sido una mierda. De nuestra parte. Lo siento. Pero no habéis estado todos los fines que soléis estar. No sé qué ha pasado. Debe ser los nervios. O diarrea. Ahora a todo el mundo le afecta la diarrea. Pero en general no ha salido tan bien. Incluso me lo he confirmado. Que no estáis del todo bien. No sé lo que ha pasado. Así que no ha sido tan bueno. Pero destaca la vuelta sorpresa de Byron y Banshee. Que han vuelto después de un año. Joder con los hijos de puta. Que yo le vi lesionado. Entre los asistentes. Nos ha jugado a todos. El muy hijo de verdad. Se te quiere. Se te quiere Byron. En serio. Sí que tengo algunos contactos personales con los luchadores. Pero es lo que tiene cuando baja prácticamente todo de los shows. Así que en general. Un gole muy muy sólido. Salvo una que otra parte. Y muy bueno. La vuelta sorpresa de Byron y Banshee. Muy bonito. Me ha sido divertido. Así que no le puedo decir muchas cosas malas. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like, suscribiros y comentad. Tengo un Patreon porque igual cae algo. Así que nada más. Muchísimas gracias. Y gracias a la Triple W por su colaboración. Y nos vemos en los próximos vídeos.